¡Suscríbete al canal! Y si al menos 14 médicos fueron liberados, sanos y sergos, por policías de investigación tras el presunto secuestro del que eran víctimas en dos hoteles de la colonia Tacubaya en la alcaldía de la Miguel Hidalgo. En una tarjeta informativa, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que el hallazgo del personal de salud ocurrió cuando los agentes realizaban trabajos de gabinete y campo para localizar a una persona originaria de Chiapas, presuntamente sequestrada en la Ciudad de México. Las investigaciones los llevaron hasta dos hoteles de la colonia Tacubaya, donde al realizar inspecciones encontraron a los galenos que les dijeron que denunciaron el delito. Estas son algunas imágenes, ahorita les muestro más. Las víctimas fueron trasladadas a la Fiscalía de Investigación del delito de secuestro, donde se les dio atención médica y asesoría jurídica. Según las primeras indagatorias, los familiares de los agraviados eran extorsionados telefónicamente por personas que les informaban que tenían retenidos a sus familiares, y que si no depositaban cierta cantidad de dinero, pues les harían daño. ¡Qué desalmados, compas! Y bueno, ya me hace pensar quién más o menos podrían ser los que estén detrás de ello, pero habría que checar si fue el mismo modus. Miren, hay que recordar lo de morir a Michoacán. Presuntamente podría haber sido a familia Michoacana los Viagras. ¿Podrían ser los mismos? Probablemente. Porque es el mismo modus operandi que ocurrió ahí en esa zona y también fue hacia aproximadamente 14 personas. A ver si ya después checo esa información, porque sí lo mencioné. Sara Pantoja, pues sí, va a conocer esta noticia. Fue desde ayer en la tarde, se hizo un operativo. Y fue en varios hoteles, por ejemplo este, de ambos mundos, se encuentra ubicado en Avenida Revolución. Y bueno, en otros no mencionan cuál fue. Pero de verdad, compas, esto es grave. O sea, sigue pasando. Y la verdad hay que también dar a conocer a los médicos, a las personas que cuando les llegue a pasar, reporten inmediatamente a la fiscalía. Y si no les contestan, pues el tuit, ahí está el tuit. Y si no, pues también denunciarlo y hacerlo a través de un video, compas. Porque estos, pues obviamente, los engancharon. Y ahí lo tienen. Fíjense nomás qué horror. Qué horror han de haber pasado. Pero este mismo modus operandi lo hicieron entre los viegras y la familia michoacana. Al no ser que también, compas, los famosos pelones o los chilangos, también están detrás de esto. Porque les digo, también andan allá en Michoacán, ¿eh? Y estos, pues obviamente son de la Ciudad de México. Estos dos grupos que se trasladan hacia distintos puntos de la zona poniente. En fin. Y tampoco dudo que no sea Cártel de Jalisco. También podría ser. Hay que recordar que ya en esa zona, Cártel de Jalisco está... Perdón por mi voz, es que apenas me estoy despertando. Que también ya estén dedicándose a hacer esto. Células, obviamente, de este grupo narcoparamilitar. Ahora tienen que estar al pendiente en varias zonas. Guadalajara, Colima, Nayarit. Que pase otra vez, esto ya tendrían que inmediatamente detectar. O sea, no caer en eso, denunciarlo y que rápidamente, pues, se coordinen. Porque esto puede seguir pasando. Y más por la situación de la pandemia. Que, pues, también genera mucho miedo, compas. O sea, al estar encerrados y no saber qué hacer, pues, te genera algo de miedo. Eso es también parte de todo esto, ¿no? Sí está pasando, obviamente, sí, compas. Y estos criminales se siguen aprovechando. Afortunadamente, pues, estaban sanos y salvos. Qué bueno, compas. Eso es lo que importa. Que estén muy bien. Pero sí que tengan que desarticular y agarrar a estos responsables. Cuídense y saludos, compas.